¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrevista. Estamos hoy con Pompeyo, del Señor de los Cielos. Pero hoy no vamos a hablar con Pompeyo, vamos a hablar con Carlos Puente, el actor que trae un proyecto increíble que nos va a explicar en qué consiste y qué beneficios trae a la sociedad. ¿En qué consiste este proyecto? Pues bueno, mira, me trajeron por medio de Infinity Production a dar un taller, un taller de cine, es un taller interactivo. Y cuando yo estoy aquí, veo todo este gran talento, que son enormes y estaba lleno el grupo, pues decidimos hacer no nada más teoría, práctica. Y nos aventamos a hacer un cortometraje, con totalmente puro talento de aquí de Cancún. Y pues feliz, hoy terminamos, hoy terminamos ya este taller. Vienen para el otro año, en los meses primeros, se sigue dando este tipo de talleres. Pero ¿cuál es la meta? Bueno, el compromiso, el compromiso como actor o como figura pública a no venir a que te alaben, sino venir a dar esos pequeños tips. ¿Cómo se ha confirmado el grupo? ¿Cuántos jóvenes son? ¿Y qué tipo de temática trataron de este cortometraje? Bueno, son 21 muchachos, es un grupo fuertísimo. La temática se llama Tajones Rojos, es un tema fuerte, lo que está pasando. De trata de personas. De trata de blancas. De trata de personas. Mujeres realmente sufren, son sobajadas. Y lo vemos y no hacemos nada. Entonces, fue un tema fuerte. Pero yo quería algo fuerte para los muchachos. Que actuaran realmente. Y ahora que lo vean, se van a sorprender de la actuación de estos muchachos. Este es un tema también de prevención. Sí, claro. Hay que fomentarlo ahorita en los jóvenes y de la manera de actuación es como ellos pueden aprender. Así es. Y pueden transmitir eso a las personas. Así es. Digo, no hacernos ajenos a lo que está pasando. Y no es en Cancún, en la ciudad, en toda la República Mexicana. Está pasando algo muy fuerte. Pero el problema es que no lo vemos o no lo queremos ver. Esta es una forma de denuncia. Es muy fuerte. Y que los muchachos, de verdad, los van a sorprender cuando los ven en este cortometraje. Que se va a hacer la premier, los vamos a invitar. Ahora en enero, ¿no? Se van a sorprender. Y, pues sí, es fuerte. Pero quería que la gente voltee y lo vea. Y diga, sí está pasando esto, ¿no? Sensibilizarnos un poquito. Y también visibilizar el problema. Porque Cancún como destino turístico también es... Bueno, estamos propensos a eso. Y viene mucho turista. Aunque dijeran que vienen a hacer cosas buenas, pero no sabemos cuál es su fin. Sí, mira, yo estuve el año antepasado en Acapulco, viviendo cuatro meses. Viviendo porque, bueno, fui a hacer una película allá. Y no sabes qué fuerte está Acapulco. Uno llega a la zona turística y no te enteras. No, no, no. Pero cuando sales a las periferias... No, y cuando conoces a la gente y te empiezan a platicar y te empiezan a llevar, es cuando tú dices, oye, no es cierto. ¿De verdad? Entonces, cuando yo aquí no veo nada, no hay violencia, pero cuando me empiezan a decir, ah, Cancún, está cuidado, ¿no? Nada más sales a las regiones aquí y a cada rato hay piroteo, hay balazos. Qué feo, ¿no? Pero lo más feo es que lo vemos y no lo veo. Y me vale. A mí no me tocó allá. Digo, entonces este tipo de temas es prevención. Es prevención. Y ve, ve, es lo que está pasando. Ten cuidado. ¿No? Oye, Carlos, me gustaría que interpretaras un párrafo de Pompeyo. Que esta Navidad la pases muy bien. Y aguas donde me toque a mi niña. Porque si les meto un plomazo. ¿O qué no? ¡Ay, qué miedo! Cuando yo veía a Pompeyo en la serie de Señor de los Cielos, yo decía, ¿será malo ese señor? Ese actor. Pero te veo hoy sonriendo, dando esta conferencia de prensa que acabas de terminar. Con un tema, precisamente, que pues a todos nos llega aquí, ¿no? Estamos en un México muy difícil en medio de escenarios de criminalidad. Y comentabas que no hay que asociar, pues, tu personaje con tu papel de la vida real. Sí, no, no, no. ¿Y como padre más que tal? Sí, digo, yo tengo 27 años de casado, que el lunes lo cumplo. Tengo tres hijos que amo, a mi esposa que la amo. Entonces, Carlos Puente interpreta. Cuando dicen, wrap it up, Carlos es el papá y el esposo, el amigo. Y hoy viene a Cancún, Carlos Puente, a aprender también de los muchachos. No viene a enseñarles, ¿eh? Viene a darles pequeños tips y a aprender de ellos grandes tips, ¿no? ¿Tienes algún otro proyecto que vayan a presentar, que vayan a organizar? Bueno, yo en lo personal sí empiezo una serie, independientemente del Señor de los Cielos. Va a conseguir hacer el Señor de los Cielos, el papel de Pompeyo. Sí, sí. Si mientras la gente quiera que siga saliendo Pompeyo, ahí va a estar Pompeyo, ¿no? Porque la gente es la que decide. Pero empiezo una serie, que es una coproducción, España, Azteca América. No puedo decir más. Pero es muy padre, muy, muy padre esta serie. Y sí, vienen más proyectos. Pero ahorita los fuertes son estos que... Y venir, seguir viniendo aquí a Cancún, ¿no? A seguir dando talleres, ¿no? Con muchachos, porque un taller a veces no alcanza. Pero bueno, ese es el... Para el próximo año, entonces, ¿tienes pensado venir a hacer más talleres de actuación? Sí, claro. Así es. Así es, digo, se va. ¿Puede hacer el llamado a todos los chicos que les gusta la actuación? Sí, bienvenido. Sí, y de verdad, cuando vean a todos los chicos, digo, tenemos un chico que tiene 13 años, ¿no? Oye, voy a ir a la conferencia. No, te vas a la escuela. Ya después de la escuela ya llegas, ¿no? Y señores y señoras de 55 años, de 43, de 33, o sea, y de verdad, de verdad, velos, están felices. Entonces, no hay edad. Pero sí, para el próximo, te agradezco que lo digas. Y sí, vamos a hacerlo, te lo prometo que te vamos a hacer llegar y te prometo también que en uno de los cursos, en una clase estés, para que veas cómo trabajamos. Claro que sí, claro que sí, vamos a estar. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, amigos. Pues este es Carlos Puente, que hoy está en su papel de papá, de actor y que tiene que actuar, pero me gusta en su papel de Pompeyo en El Señor de los Cielos. Así que no se pierda la serie, pero todo es actuado, niños, ¿eh? Nada de que quiero hacer como El Señor de los Cielos ni como Pompeyo, nada, nada. Pónganse a estudiar, como dice, venga a tomar actuación y esté pendiente en sus redes. ¿Dónde te pueden localizar o a través de quién? Ah, bueno, yo en Instagram estoy como oficial carlopuente, Pompeyo. En Facebook, bueno, estoy como carlopuente. Mi página de fans es carlopuentepompeyo. ¿No? Mi teléfono, ah, no. Medidas, ah, no, verdad, tampoco. Es casado. Este es como me pueden encontrar. Y bueno, pues, si me lo permites, darle... A toda la gente que nos está viendo, mil bendiciones, una feliz Navidad, un próspero, un próspero de verdad, año nuevo. Que Dios los bendiga, feliz Navidad. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en nuestra próxima entrega de una entrevista más para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima. Sea feliz. Sea feliz. Sea feliz. Sea feliz. Sea feliz. Gracias.